Todos los niños tienen derecho Derecho a ser un niño Derecho a tener sus sueños Sueños de niño Y no de adultos pequeños Sino de niños Todos los niños tienen derecho A ser un niño Y yo también Derecho a creer en el viento Que trae canciones adentro Que la luna es un espejo Donde se mira un gigante Flaco, tuerto, pobre y viejo Derecho a poder volar Con solo cerrar los ojos Abrir todos los arrojos Las jaulas y las ventanas Ser ratón por la mañana Y de tarde ser un tigre Derecho a ser invisible Y si me apriento la nariz Aburrirme con los grandes Y salir para ser pis Todos los niños tienen derecho A ser un niño Derecho a tener sus sueños Sueños de niño Y no de adultos pequeños Sino de niños Todos los niños Todos los niños tienen derecho A ser un niño Y yo también Que canten los niños libres Estaba guala 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 Que canten los niños libres Que canten los niños libres Estaba guala Que canten, que canten Que canten los niños Que canten los niños libres de esta vaguada Que canten, que canten, que canten los niños Que canten los niños libres de esta vaguada Que canten, que canten los niños Que canten los niños libres de esta vaguada guitar solo Siempre Llega el enanito Con sus herramientas De aflojar los odios Y apretar amores Siempre Llega el enanito Siempre oreja adentro Con afán y sueño De enmendarlo roto Siempre Apartando piedras De aquí Basura de allá Haciendo labor Siempre va Esta personita Feliz Trocándolo sucio En oro Siempre Llega hasta el salón Principal Donde está el motor Que mueve la luz Y siempre Y siempre allí Hace su tarea Mejor El reparador De sueños El reparador De sueños De sueños Siempre Llega el enanito Llega el enanito Llega el enanito Y desde esa hora Se acaba El silencio Y aparece El trino Llega el enanito Siempre Apartando piedras De aquí Basura de allá Haciendo labor Siempre Va Esta personita Feliz Trocándolo sucio En oro Siempre Llega hasta el salón Principal Donde está el motor Que mueve la luz Y siempre allí Hace su tarea Mejor El reparador De sueños El reparador De sueños Ellos De sueños Gracias por ver el video.